Vamos, que ya tenemos en línea, me está avisando nuestro querido operador, que hoy no lo saludamos a Gerardo. ¿Qué haces Gerardo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Nos entabló comunicación y ahora sí le damos la bienvenida a Ecos de la Noche a la señora Lía Yelín. Ella es directora. ¿Cómo estás Lía? Estoy bien, mayorcita que le dicen. Bueno, pero con las obras de teatro que tenés, queríamos hablar un poquito, porque estás con Toc Toc. ¿Cuántos años Toc Toc en escena? Trece años. Trece años. Y acabo de hablar con una de las actrices y me dice, Lía, no hay... Agostamos las hinchadas. ¡Qué éxito, eh! Vienen de toda Latinoamérica, de Miami, de todos lados, cantidad. Y Diego Pérez pregunta, ¿hay algún argentino? No, no, impresionante. La verdad que trece años con la misma pieza teatral es porque es un éxito y no es con qué darle. Sí, viste que mucho tiempo también se mastican las cosas, quedan un poquito masticadas. El elenco va cambiando, ¿no? ¿Con los años? Sí, con los años cambió mucho. Acordate que estaba Dayupi, Casablanca, y en gira estaba Claudio Rapazano, Yonki. Había mucha gente, muchos pasaron. Pero ahora tenemos un elenco con Diego Pérez, que es divino. Él es una persona excelente, gran actor. El elenco se lleva maravillosamente bien. Esas cosas difíciles de conseguir, te voy a decir. ¿Cómo estás, Luis Almeida? Te saluda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Querés que te cuente? Contame, contame. Tenemos media hora. No, no. A ver, ¿qué te puedo contar? Tenemos media hora de programa todavía. Te cuento que se... yo no sé, ¿viste ese libro del amigo de Borges? ¿Cómo era que se llamaba? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Bueno, la guerra de los perros, que eran los jóvenes que mataban a todos los viejos. Cuando tengo plata, no tengo actrices. Cuando tengo actrices, no tengo teatro. No tengo teatro, no tengo plata. Perdóname, perdóname. ¿Estás en Argentina? Sí. ¿Cómo? ¿Estás en Argentina? Sí. Sí, claro. Bueno, ya está. Es normal. Entonces está normal. Ahí te respondimos. Resistiré. Sí, acá hay que resistir. Y escúchame, estás con otra obra, ¿no? Que es Criminal, que la estrenaste hace muy poquito. Contanos un poco. Mirá, bueno, no, no sé. Criminal, intenté hacer una rosa de dos aromas. Además, esa famosa obra que hicieron Dorita Baretti y Betiana Blum, que fue un éxito, pero no logré, no logré concretarla. Así que tengo Criminal en el bólder. Hermoso, yo tuve el domingo excelente pieza teatral, con un final inesperado. Tal vez, yo con los que hablé, ninguno imaginaba. No, no. Y yo pensé, las cosas cambian en la vida. ¿Viste? De ahora, no sé si la felicidad es de a dos, o de a tres, o de a cuatro. Si queda abierto a que realmente, bueno, no queremos espolear, pero sí, te invita a pensar claramente. O a romper moldes, ¿no? De alguna manera, a romper moldes o estructuras. Claro. Y hay tantos cambios, y hay tantos trans que están buscando... O sea, en realidad la gente está buscando ser cada día más feliz. Y en esa búsqueda, a veces, quedan cosas establecidas por siglos. Que en realidad el matrimonio se creó para cuidar el patrimonio, para que los hijos más tardos no se queden con la plaza. Tal cual. Contanos los horarios en que está Criminal, los días. Mirá, Criminal falta muy poquito. Fueron seis funciones, nada más. Este sábado, mañana no hay, pero el domingo a las seis. Y la próxima semana, el sábado a las diez, y el domingo a las seis. Y si tenemos suerte y rellena, nos quedaremos un poco más. Y si no, nos queremos apastear. Excelente propuesta. Me gusta, me gusta la propuesta. ¿Cuánto hace que te dedicas, perdón, no quiero contarte la edad, eh? Por mí lo podés decir, voy a cumplir 89, querido. Qué grande, qué grande. ¿Cuánto hace que te dedicas al teatro o dirigiendo? Mirá, yo fui primero bailarina en el 60, en el Arrendino de la Plaza, con Doré Joyer, después en el San Martín. Pero el teatro siempre me gustó más que las coreografías. ¿Viste? Yo hice coreografías con Luis Andrini. Mirá, mirá. Sí, el profesor Hippie, el profesor Siragoppa. Profesor Hippie, ¿te acordás? Eso era 70 años. Háblen por ustedes. En el 73. En nuestro operador, sí, nuestro operador se acuerda. Yo vengo del Mundial 78 por acá. Ah, de antes no te acordás nada. Nada, nada, no, nada. No, tengo como... Si me googleás un poquito es muy... Trayectoria, trayectoria para repartir, para rato. Sí, tengo muchas, son muchas, muchos éxitos, pero también muchos platanos, eh? Sí, bueno, pero de eso se trata la vida. En el año 80 hice una obra en el Olimpia que eran mujeres haciéndole hombres. Mirá cuánto tiempo hace. Mirá. Qué adelantada la época. Estaban Marta Gama, Melita Baltal, Ana María Codes, haciéndole hombres, hombres. Sí, sí, sí. Un club privado, un club privado, una comedia musical, un club privado exclusivo de hombres del año 20, una obra americana, era preciosa. Y bueno, y así fueron pasando las cosas. La verdad que nunca... Lo importante es que trabajé, 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 trabajé. Nunca me propuse nada. Excelente propuesta para este fin de semana, que puedan ir tanto a ver TocToc como a Criminal y que apoyen, por supuesto, este estreno, ¿no? De Criminal para que pueda quedarse toda la temporada. La propuesta está hecha, así que te agradecemos muchísimo tu paso por Ecos de la Noche. Muchísimas gracias, querida. Gracias, gracias. Bueno, hemos tenido...